¡Ahí está! Le ha pegado a la pelota con una calidad ¡Ah! ¡Qué ventaja en el campo! ¡Sobre el esquema que abre el marcador! ¡Quién dice que no se puede! Y es que seguimos en el partido 1-0 ¡Se ponen en el infante! ¡Ahí está! ¿Cómo? Que caca es malo Sí El jugador, pues ¡Mano! Yo no soy el curtoja del sí para goles ¿Y el mío no? ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué? ¿Eso no fue gol? ¡Eso no fue gol! ¡Mano! 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 ¡No vas a ver ahorita, Mau! ¡Mano! ¡Sí, más que un cabecazo para que le hubiera tirado un penal por la fuerza que tenía! ¡Pero estaba muy bien! ¡Aquí con esto lo ganan! ¡Pésima noticia! ¡Se lo clavó en su propio arco! ¡Páquetá! ¡Ahí la tiré por la banda! ¡Si lo clavan, lo ganan! Ah, no sé qué tan con el enemigo en su propio equipo No en coño la madre, que me pudiste haber dicho hace no sé cuántas horas ¿Por qué coño? Porque te tardes para decirme las cosas Misión, con fin, en felicidad chico ¿De qué tan lejos estás? ¿Está a morir la cita? Pablo Escobar Me la dejó horrible marico, fue bellísimo lo que hizo Me meto como vocalista de salsa, siento que realmente el que le aporta personalidad, carácter y sentimiento a su interpretación acá es de otro shorty Y bueno, ya les hablé Preparen la garganta Esta aún puede terminar el gol, atentos Y el arquero que se queda dando la gracia ¡Se viene! ¡Aaah! ¡Repegó desde el estacionamiento!